Hey, hey, yo Hey, hey, yo Pues a mí, denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí, denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con minoculares Claro que se debe que mis temas son regulares Dame por loco y no me compares Este, sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y di que le tiro los apelos seculares Ok, ya sé que no soy normal Me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio, quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura, pa' mi locura no hay remedio Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Oh yes, I'm blessed Mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido, como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco e ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra, es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Easy Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Hola te habla el extrapero, que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi, pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré a mi viejo yo, con todo y sus malas vivencias Ahora Cristóbal conmigo, lo acepté y se me fue a los amigos Me llaman loco y maluco, está redimido que clavo conmigo Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda, ya no estoy muerto ni de parranda Muchos no me creen, pero sí le creían al falso maleante de panda Ahora tengo canciones que bendicen los corazones Hermanos, en vez de juzgarme, cúbranme con sus oraciones Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Yo, ha, eh, 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 eh ¿Sabes quién es? Predimido, man Anunciando Y hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo, Kardec Esto es locura Vente, vente Esto es locura, pa' que se pierda Oh, man Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran pozo El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien quiere darme una bienvenida El Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Salen tanto Amigos Uno, dos Y tres Alguien le adora ¿Ali que está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Yo tengo más que un compasso Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse Y dángselo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina a tu vocina Esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizá por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat, más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Música que tiene vida que no contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguanta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina a tu vocina Esto suena bien Limpiando neuronas Para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes Mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema Termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina a tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z A a a a a a a Alechurdo Y de República Dominicana Este servidor Redimido man Esto suena bien Levántate 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 Señor Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos Se alegrarán Cantarán Con regocijo El Señor El Señor Se ha levantado Ha triunfado Con poder Ha triunfado La a S A a La Sire La Sire ¡Alguien puede gritar! ¡Celébrale! 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 ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder! ¡Celébrale! Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Saltando, saltando Poderoso 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 Vénselo 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 Elión de Judá Elión de Judá Hombre de Guerra Hombre de Guerra Hombre de Guerra Hombre de Guerra Cristo Cristo Hombre de Guerra Hombre de Guerra Hombre de Guerra Dios me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo dime que encontrame Yo me río, yo me río Dime que encontrame Manso pero no menso Radical desde mi comienzo Diferente, siempre coherente Entre lo que vivo, digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia, nunca por ley Si te pica como la dejo caer Pa' que entonces le das a play Traigo un nuevo tema Un tema que quema Mucho más que un dilema Cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen Que te subestimen Hay lugares donde te oprimen Somos el raro espécimen Yo soy intrépido con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no mencione a Cristo ni a la salvación Ah no Pero les encanta El tipo de la manta Narrando zodiaco todo el año Y cristiano pa' cuando pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte Porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo dime que encontrame Si Dios es conmigo dime que encontrame Si Dios es conmigo dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrá a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Si, si, si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Si, si, si Dios es conmigo, dime que encontrá a mí. Yo me río, yo me río, dime que encontrá a mí. Por más que trate el enemigo y chamba, ya no tengo miedo porque Cristo pone el torque. Él va conmigo y no ha perdido una pelea. ¿Y quién contra mí? Yo no sé, y yo no sé. Y por más que lo trate el enemigo y chamba, ya no hay miedo porque Cristo pone el torque. Y no ha perdido una pelea, y pa'l que no me crea. Y venga contra mí, quiero, y venga en contra mí. ¿Cómo quedarme quieto ante el caso de youtubers contra Kika Nieto? Entendieron lo que quisieron, quisieron derribarla y no pudieron. No sé si a ti te ha pasado, si has sentido persecución. Si se han levantado en tu contra, por tu fe, por tu convicción. Es parte del padecimiento, mándate firme en tu posición. Cambia la mentalidad de víctima, recuerda que eres la presión. Eres cabeza y no cola, de los que sobresalen. Viene aventurado cuando te señalen por no hacer el creepy ghost challenge. Ovejas en medio de lavas somos, pero no vamos a escondernos. El Señor es nuestro pastor, si vivimos en Él no podrán comernos. No importa quién se le bate, venceremos de todos modos. No porque seamos mejores, es que le servimos al mejor de todos. En algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción. Y te recomiendo lo que hago yo, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que te recomiendo hacer lo que yo hago, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Yo, ya tú sabes quién es, ya sabes quiénes son, los de la picazón. Ja, 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 ja. Este es el Leopá, desde Puerto Rico. Y este es tu servidor, Redimido, man. ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! ¡Hey! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies ¡Vamos, Dios! Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Un grito de guerra Me levantaste con poder León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy ¡Hombre de guerra el gran yo soy! ¡Declárenlo fuerte! Tus enemigos están bajo tus pies ¡Méjitos! Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Vencedor, vencedor Cristo el vencedor Vencedor, vencedor Cristo el vencedor Vencedor, vencedor, Cristo rey vencedor Vencedor, vencedor, Cristo rey vencedor ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo Cristo rey vencedor, Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Cristo rey vencedor, Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo ¡Prepárate! ¡En el cielo hay fiesta! ¡En la tierra también hay fiesta!